Creíste que por tu amor yo iba a enloquecer Pero estás loca, nunca pensaste que para mí no había otra mujer No di motivo que de mi lado te marcharas Fue poco el tiempo que tú me diste con uno y otro Así acabó tu vida ¿Tú qué pensaste? Hoy me regreso y lo vuelvo a engañar Ahora que vienes arrepentida Ya no te quiero, te puedes retirar ¿Tú qué pensaste? Hoy me regreso y lo vuelvo a engañar Ahora que vienes arrepentida Ya no te quiero, te puedes retirar No di motivo que de mi lado te marcharas Fue poco el tiempo que tú me diste con uno y otro Así acabó tu vida ¿Tú qué pensaste? Hoy me regreso y lo vuelvo a engañar Ahora que vienes arrepentida Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, te puedes retirar ¿Tú qué pensaste? Hoy me regreso y lo vuelvo a engañar Ahora que vienes arrepentida Ahora que vienes arrepentida Ya no te quiero, te puedes retirar Ahora que vienes arrepentida Esta es una época que me regreso y lo vuelvo a engañar Y se puede retirar